Qué... Qué buen tiro. ¿Ya te vas, hija? Muy temprano. Aparte tengo que ir a un curso de infierno. Cuando son las 8 y media. ¿Qué hora es ahorita? 8 y 8. Mira si me hizo rápido porque... Empezó tarde. Sí, ahora empezó más tarde. Nos corrieron rápido. Sí. ¿Shulk? Yo quería ver al... ¿A su Ridley? Yo quería ver al Ridley contra la Bayonetta. Es que me comenta que... Bueno, cuando fue con él me dijo que para qué ocupar Shulk contra los que lo pueden soñar bien. Y pues Bayo que es... Puede danzar alrededor de ti sin ningún problema. Es que siento que los dos picks que tiene Zack contra Bayon... Están un poco en desventaja. Bueno, Shulk no porque puede detener a Bayon seco. Pero el Ridley sí está... No es ni siquiera una opción para trabajar. No, no creo. Es el tamaño perfecto. De hecho creo que en Ridley sí existen los secuestros. En Ridley sí existen los secuestros porque está muy gordín. No, más eso no está pesado. Está grande pero no está pesado. ¿Cómo se quitó el combo con el shield? Eso está muy padre. Eso es un gran buff. Que puedan cambiar de monado durante los combos. Fue buena mi intención. Jump. No, no. Perfecto. Uy. La canción. Tu canción, ¿no? Bien épica. Siempre ponen la misma ahí. Uy, muy bien ahí. Te le veo con útil. Si. Esperando el sitio. Si. No fuera. Si. ¿ sociedade? Si. Buena. Buena. Bien. por parte de Yaris. El Valker de Bayoneta está muy fuerte la verdad. Todavía está fuerte. Pues Bayon general, pues Yaris ha demostrado que es un personaje todavía con bastante potencia. Creo que es el único que no la dropeó. Sí, la verdad. Y está pensando en dropear por Lucas, pero... Bueno, me dijo que no dropearla, señor. Ya no equiparla como full Bayon, equiparla también a eso. Saga diciendo, estoy listo para matar. ¿Oper? ¿Eso va a hacer todo? ¡Ay! ¿No te lo llevó? Es un 9% nada más, así que se la lleva. No, es que... Ahí no importa el daño, importa el knockback. Es que el mejor que te da el smash es... ¡Oh! No le va a pasar nada. Es que tenía el shift activo, ¿no? ¡Qué buen backer! Vamos a buscar el agarre con este. ¿Qué? Puersa man? ¡Uy! ¿Sabes lo que te vi con NER? El hit de atrás de mi NER conecta, ¿verdad? O sea, ya no sé, nada. ¡Uy! ¡Uy! ¿Cuándo lo hubiera matado? Sí. Ah, cierto, cierto. ¡Oh! ¡Qué buena reacción! Lo que hacen las paluteras actuales, ¿no? Sí. Estos te mueven en orilla. ¡Vámonos! Y los Shooks también lo hacen. Ah, y los Shooks. Cargar el... Es que 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 el... Ah, cierto. Igual ahí querías salirse del combo, ¿no? Porque si tienes marchas, te lo lanzas más lejos. Entonces también es una forma de escape. Qué listo, eh. Qué listo. Se lo hizo intencionalmente, que... Qué listo. Qué listo. Es posible porque... ¿Cómo es Mario? Mario es como... Tienen una hipbox muy buena, ese área. Vamos a buscar el... ¡No! ¡Se fue a estambar en la espada! No, no. Sí, me equivoco. Siempre le quiero regalar el pulpo a Yari. Siempre me equivoco y le pongo que Yari ha ido a ganar el pulpo. Se puede remontar sin ningún problema. Me... le valiste un poco... ¿Tú? Pero no es de estructurar esa mierda. Cuando te entreguiste el chabez, ¿sabes lo que te lo voy a intentar? Ahí está. Pero... Es que Saka aquí está usando más... Está aprovechándose más de los... ¿Monados? Sí, de los monados. Sobre todo de su hitbox para... Para poder atacar a... Parar en seco a Bayonetta. Te iba a decir para Lutena. Para Lutena. ¡Oh, lo quedé a clavar! Pero Jeris, ¿no se deja buscándolo con Side B? De hecho, me desplocó. Ah, porque el diva me tenía bloqueado. Y de repente vi el tweet encima de Queen 3. Creo que no tiene el... Ah, ahí lo tiene. Es el único que le queda. Usó todas las monados. ¿Sí? Usa muy bien los monados. Me gustan mucho. Sí, las tengo bien calculadas. Ystill. Quien está el mejor Total Laob знаешь el dinero anterior. Muy genio. Qué rato tokens para eliminar la guitarra Ya la esposado. El guanyás. ¡Qué bata de Smash! ¡No, qué ccoo ha estado loose! Entonces… No sé qué pasa lo que yo he visto. Un amigo, para que no llegue y lo simplemente vaquegen con un buen golpecito. ¿Pesito? O... la mató. ¡No! ¡Uy! Nada. No. Pero, o sea, güey, no tenías que hacer nada. ¿Se lo lleva? ¡Vámonos! Sí, me lo llevo, eso. Se gusta, tenía Smash. Porque si Super manda llamas arriba, ¿verdad? Si Super manda, nada arriba. No, 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 no. De hecho, parece que me gusten con más, pero... Está a shatar. No, es Side B. ¿Por qué es el dash attack de Bayonetta? No lo veo, no lo usan. Es que... Es que creo que no es una muy buena opción. Es que lo más que usan del tono es el Side B para así iniciar el combo. Chica de rojo. Oh, la gana. Sí, claro. No, Yeris no quiere perder. Se mantiene... No, no, no deja que se separe mucho el porcentaje. Luego, luego lo alcanza a mirar. 97. ¡Vámonos! Uy, dame el pichu de un carro. ¡Uy! La verdad es que... ¿Para qué? ¿Oper? ¿Para qué? El pichu de un carro. No es tan bueno. ¡Uy! Estaba muy lejos como para poder hacerle algo. ¡Aaah! ¡Sí le conecta el backslash! Y yo... Justo el... Se le acabó el piso a este. ¿Por qué sí? Se le acabó el piso a nadie. ¡Uy! Este es nomás el backslash. ¿Se lo va a llevar? ¡Uy! Ese cambio se le puede costar la vida, eh. De hecho, sí. Oye, se me hace muy extraño. ¿Por qué Yaris no sale a ser echgat con el nero? No traidora. Yo creo... Hace tanto que como Shook tiene un neutro que cubre muchísimo. No quiere acercarse para eso. Pero también lo puede condicionar con... No puede condicionar el Air 2 o algo. O por el shield de... O el jump de Shook lo puede voltear. Me refiero jugar a la segura. ¡Pierde! 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 ¡Porque no estás de ti, porque le matan a mí! Lo mató. ¡Lo mató! ¡No, pero ya va a por él! ¡Oh! ¿Qué más? Salvo Yaris. Yaris tiene otra oportunidad tras el shield. ¡Oh! ¡El Backslash! ¡Ya lo está jugando con mas paciencia! No. Esperando que el SAX se equivoque... No va a salir... ¡Oh! Te fuimos hablando de que también los Shook hacen ese movimiento, ¿no? Corren hacia la orilla de ese noob man. Pues si te jala. Te jala. Y aunque ruedas, te jala. Justo cuando se te acaba la invulnerabilidad, te jala y te mata. Sí. Vamos 2-0 a favor de Zack. Vamos a ver qué decide agarrar este... Yaris. Down and City. Bueno, dos. Encima y dos. Tienes... Todo lo que pasa es la secta. Y de hecho, un que pierda el gran amor, sigue teniendo el factor de que le agarra un óptimo. ¿Quieres que vaya a su Lucas? No, yo creo que va a seguir con Vaya. Es que Lucas yo creo que sí la tiene muy perdida. Es que hace cuenta que si Luke se puede poner el shield justo cuando Lucas hace la recuperación y no lo mata. Y lo da. Y lo para en seco. Y lo para en seco. Y lo para en seco. Porque Lucina no es un personaje cariño. Vámonos. Lucina siempre quiere estar muy rápido en el piso, pero si tú... Me gusta cuando agarran el combo de Bayonetta. Siempre tengo la esperanza de que vuelva a ser secuestrado alguien. Sí, inclusive el... Dos Max Sundays... Hace semanas Max Sundays... Hizo un secuestro. Si pasa un seco grande, se empieza a cambiar con los disparos. Y cuando tú enteras... Vámonos. Lo agarró. Oh, hay cambio de shield. Hay cambio de shield. Y como fazpoleó luego, luego, ¿no? No, manche. ¿Cuánto tenía? Tenía... 60, más o menos, ¿no? Y no alcanzé la repetición. Tenía como 60. El Smash está muy cabrón. Vámonos. Bueno, es que ya lo vimos que mató en 30 a Elvis. A Elvis. Ajá. 33, ¿no? Sí, 33. O sea, ya viéndola bien. O sea, ya viéndola bien. Uy, ese cambio es más... un poco careceado. Sí, porque hubiera podido seguir el campo de salud, ¿no? Y aparte ya los cambia nada más apretando, ve. Sí. Eh, ¿cómo se... cómo se espacea? Tiene mecánicas muy pendientes. Ojo, el backslash. Vámonos. Va a salir Edgar. Decide quedarse en el edge. Uh, lo han cambiado de shield. ¿Qué pasó ahí? ¡Ay, si se lo llevó con shield! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡Ahí, qué pasó! ¡Ahí! 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 Es como se murió ahí fue... Se puso a caminar. Y es que fíjate que este... Este sac corre muy bien para evitar los... 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 ¿Qué intento ser Jerez? Sebastián fue sacado las pistolas. No, me遊co. Fue muy rápido. Pero creo que sí que lo que intentaste, como un Side-Pie. ¡Vámonos! ¡Buen bait! ¡Buen bait con las pistolas. Aunque... Si cambias Smash lo puedo llevar. Sé que ten mucho cuidado con lo que pasó ahorita. Uyyy... Te falló. No sabía que iba a soltar el Love Smash o un Down Si ese hubiera sido viable Es muy bueno el Shulk ¿Por qué no lo continuó? Yo lo había tocado Creo que pensó que iba a comer el Shield O a Smash 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 O algo cercano para poder ganar Es que lo malo es que el Shield ya no deja que se cueste un tanto Y lo mató Bueno Estuvo muy buena